Pues nada, mapita de nuke Estoy en plata 2 A ver por la ventana Ah Iba a dar la bomba al señor esto, ¿vale? O bueno, madre mía, tú Sé que me ha dicho, pero sí, supongo que sí La madre que los parió No sé qué ha sido eso El himno del jugador más valioso me ha petado el oído Aquí tenemos mi grandiosa arma Qué bonita es ella, ¿eh? Vale, uno muerto Toma, se ha comido Me atacó la granada, amigo Dijiste, a ver, voy a asomar Me voy a asomar Aquí se demuestra que manda Se ha comido la piñada enterita, ¿eh? Hace la típica de Hostias No, fuck Puse nervioso, a ver, no pasa nada No pasa nada Con calma, con liga esa Y dos flashes que voy a tirar por arriba Y voy a hacer Ay, no tengo mag Claro, porque como he vendido la mag esta de antes Vaya, qué asco, soy bobo Gracias por esa red de una personita, Brittany Uuuu, GG Vamos ganando por una ronda A ver, este mapa es más CT Bueno, en realidad todos los mapas son CT, creo Si no lo recuerdo mal Pero Madre mía, madre mía, chicos Qué fresco Están comiendo una Están viendo lo que es ser un big, ¿eh? Lo que es ser un bigardo Venga, vas a coger la deagle ya Por, yo qué sé Por, chum Ya está Vale, no sé muy bien qué hacer Veo hasta ahora hay un molo Creo que van a entrar No, no sé Nooo, 74 en 2 ¿Por qué? Vamos a intentarlo, va Vamos a intentarlo, va Madre mía Madre mía, chicos Madre mía Yo tiro todo Todo lo que puedo El cuchillo no me dejan tirarlo Mi compañero, literal Bueno, mi compañero me da ánimo, ¿sabes? Mi compañero me motiva ¿Te imaginas que con esta partida subo a plata 3? Y estaría flipado, ¿eh? Es brutal Es que hace años que hice una serie de Rob2Global En plan O sea que la dejé Claro, llevaba años que dejé el counter, ¿no? Pero vuelto No, madre mía No puedo creer Mira, ¿por qué estaba en modo ráfaga? ¿Y por qué le he quitado a 91? ¿Y no le he matado? ¿Por qué soy tan malo, tío? Eh, drop a grenade Ah, you don't have money Fucking retard Oh my gosh Estamos doble piña ventana, tío Menos mal, menos mal Tenías, amigo La muerte, eso es lo que tenías Voy a grenade, please And drop it in the window On the window O como concho le se diga Es ruso, tío Seguro que es ruso Es ruso, seguro Es que aquí en el counter Siempre hay rusos Yo no, me lo explico ¿Qué coño? Toma Hostias, no me he enterado No me he enterado No me he enterado Soy bobo Me he despistado Me he despistado Pero, compañero Una vez que te lo tienes que cargar Cárgatelo Por favor Pero si solo se ha hecho Ah, bueno, se ha hecho Solo se ha hecho una kill En toda la partida Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? Una kill en toda la partida, broder Toma Ahora que No, behind Behind me Behind me Por favor Por favor ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Por fin! ¡Ya salgo, tío! Ay, otra Se ha muerto, tío Han puesto un grafite Y la flea Han puesto otro grafite aquí, tío Pero ¿Cómo? Explain me Explain me How did do that I understand Pero es que ¿Vale? ¿Buena? Bueno Bueno, vale Vale, me sirve Me sirve, me sirve Vale No me O sea, bueno En realidad no me sirve Vamos, 7-7 Hola, la Es que al menos El del otro equipo Se hace kills El mío Se ha hecho 3 kills En toda la partida, tío Uf, creo que le he dado De espaldas O sea, que me ha flash Se ajustó, tío Oh, qué buena No me no No me no Que me he quedado sin AK Ah, sin AK Ah Ah Una Galil, tío Ah, he pillado una en rifle, tío Venga, va Última ronda 8-7 Fierre Vale ¡Ojo! ¡Eh, mi compañero! ¡Mi compañero hizo algo! ¡Qué grande mi compañero! GG Brutal Sin más Brutal Ya está, GG GG Ahora, esta tarde lo tenéis subido ¡Ojo! ¡Plata 3! Es que yo sabía que esta partida había que grabarla Yo lo sabía Yo lo sabía que esta partida había que grabarla Yo lo sabía Yo lo sabía Bueno, ¿qué hacéis? Dados a YouTube Darle like y suscribiros Que se vienen más cositas ¡Vienen muchas cositas!